Parte de lo que han visto expresarse en la cancha, más que tener individualidades, que sí las hay, sí ha visto un juego de mucha solidaridad y de trabajo en equipo, ¿verdad? Los propios chicos resaltaban eso, la solidaridad que hay en el grupo. Sí, sí, sin duda, sin duda, y lo expresaban en la cancha, ayudándose mutuamente en todo momento, en circunstancias siempre difíciles, ¿no?, porque es una competencia. Pero bueno, estamos en la línea de formar chiquilines, además de si podemos mejorarlo en todos los aspectos multifactoriales que tiene el fútbol, además poder agregar algo a la formación de las personas, para nosotros es un honor. Muchísimo de lo que son los altibajos en los chicos de esta edad, fundamentalmente que muchas veces tienen partidos malos, partidos muy buenos, y bueno, y Florida también supo sobrellevar lo que fue el caer derrotado en la final frente a Durazno, el venir de un partido de ida realmente muy duro, de perder 3 a 0, es realmente un trabajo muy de padre que hay que hacer con estos chicos a la hora de enfrentar una final, nada más, nada menos. Sí, sin lugar a dudas, pero ellos tienen un carácter competitivo, eso es el cimiento de lo que podamos hacer desde afuera, ¿verdad?, porque el autoconvencimiento es más fuerte que el convencimiento externo de cualquier persona, pero sí que han mostrado una capacidad de resiliencia, digamos, muy importante, dado que a lo largo, ¿cuántos son 16 partidos que hemos jugado hasta hoy?, tal vez alguno más, no lo sé, hemos estado muertos varias veces, ¿verdad?, y siempre hemos vuelto a resucitar, y eso es otra cosa que hemos aprovechado como elementos educativos para la vida en general, ¿verdad?, que pasan rápido las cosas malas, hay que levantar la cabeza y seguir adelante, como que pasan rápido también las cosas buenas, ¿verdad? ¿verdad?,